Enseguida, un bel divedremo de Giacomo Puccini será interpretada por Victoria Espino. Un fuerte aplauso por favor. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Espino. En época de guerra, un marinero enamora a una hermosa joven butterfly, la cual deja embarazada y después de tres años regresa. Y cuando este regresa con ella, ella se da cuenta de que él está casado y ella le entrega a su hijo y luego de eso se suicida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!